final del 2001 y antes de nada pues creo que la imagen suficientemente elocuente la bolera a reventar más de 3.000 personas en el malecón más de 3.000 personas en la bolerona viviendo una jornada de cuartos de finales en el final y final del campeonato de España una jornada impresionante en la que hasta ahora enseguida recapitularemos los datos áviles sorpresas para todos los gustos y prácticamente de todos los colores la última para que se hagan una idea la acabamos de vivir hace tan solo un par de minutos después de acabar ayer como acabó en los octavos de final después de que Rubén Aya fuera segundo ubicado en la clasificación general el de Camargo ha tenido y ha necesitado desempatar con Ángel Lavín para acceder en cuarta posición a las semifinales del campeonato de España pero no es solo eso sino que ha tenido que desempatar ha necesitado bien en Boque y aún así de hacer una jugada extraordinariamente brillante la última de esas cuatro que conforman el desempate para dejar a Alexander, para dejar a Ferro Lavín fuera de los cuatro puestos de semifinales en el resto de cosas que han definido, muy rapidito se lo voy a ir contando cuartos de final, si aquel gol fuera Teque Rodríguez 132 volvía a Ferro y de poco le servían octavo puesto para el de Treceño para el campeonísimo que con 11 campeonatos de España ha tenido que dejar pasar otra nueva oportunidad de seguir aumentando la cifra séptimo puesto para Pedro Gutiérrez 136 bolos hacía hoy el de la Carmencita de poco le servían 394 en el cómplico global séptimo puesto sexto que se cae otro de los grandes favoritos ayer pegó un resbalón y casi casi no fue a la caída hoy le acabó sufriendo pese a los 132 bolos Rubén Rodríguez el pequeño de la saga Rodríguez que con 400 se ha upado al sexto puesto y Ángel Lavín lo decíamos y lo contábamos se ha tenido que desempatar y con 400 los golos 119 tan solo hizo en la tarde de hoy se quedará con el quinto puesto a partir de ahí semifinales y es lo que vamos a vivir Rubén Aya 119 solo en su concurso de cuartos de final prácticamente se apartaba de las opciones del campeonato de no ser porque Salmón y ahora les contaré les ha dado lo dirá todos en las dos últimas tiradas de su jugada de cuartos de final insisto Rubén Aya 119 más 12 103 que llevaba 402 será el que abrirá las penicinales junto a él Euterio Iturbe 138 ha hecho Euterio Iturbe con 405 fíjense Euterio Iturbe ha pasado de tener una diferencia de menos 33 respecto a Julio Salmón a reducirla a 19 y para mí la gran sorpresa de la jornada Oscar González 146 bolos ha hecho el punto del Vérganes un envoque ha tenido que medicar para ello pero 146 ha totalizado suma 411 y reduce la diferencia respecto de Jesús Salmón de 35 bolos que en la tarde noche de ayer a 13 en la jornada de hoy lo que le ha pasado a Salmón una auténtica epopeya fíjense sumaba 300 en las dos primeras vueltas media de 150 hoy a falta de dos tiradas o lo que es lo mismo cumplir a las seis primeras el de Maliaño más 15 o lo que es lo mismo 105 que va a los 18 metros lanza el pulgar la séptima y tan solo totaliza entre tir y libre con las tres bolas 10 bolos se queda con 115 o lo que es lo mismo más 10 y mientras que toda la bolera intentaba llevarle en volandas para levantar porque hoy el maletón huele olía especialmente a récord don Jesús en la octava se dejó arrastrar probablemente por el escalado de su compañero de peña Rubén Aya y con las tres bolas del tiro y las tres desde el biblio no ha tenido mala suerte el de Camargo totalizaba solamente 9 y se quedaba en 124 a mi modo de entender la verdad es que Jesús se ha complicado no solo el récord que es lo alentótico sino principalmente el campeonato en principio este concurso malo todavía no le ha tenido Oscar González pero cuidado con el punto de Lérganes que si le da por apretar el acelerador y mantiene una jugada de nuevo superé de los 140 en esas semifinales me veo a un José Salmón teniendo que coger demasiado aire para hacerse con un campeonato que en la tarde noche de ayer prácticamente todos le dábamos ya por casi casi que ganado en cualquier caso José Salmón que físicamente parece que no ha estado bien en las dos últimas tiradas parece que ha tenido algún problema de cantancio o de concentración y es que con las imágenes que estamos viendo de la bolera a cualquiera no se le escapa que hoy el malecón es un auténtico hermiero insisto más de 3.000 personas el espectáculo rotundo y garantizado y por unos motivos o por otros por jugadas importantes sin duda como la de Oscar González también sin duda como la de Isterio Insurve o bien por la emoción que por ejemplo Rubén Aya junto con Ángel Arín ha entendido que otorgaron a los aficionados con este desempate me temo que este campeonato de España este campeonato de España que el primer milenio del nuevo siglo o mejor dicho del segundo milenio y del nuevo siglo indudablemente va a pasar a los anteriores de la historia por emoción por juego y esperemos que también por récord última retransmisión de Televisión Española en esta edición del 2001 de la Semana Bolística abríamos las retransmisiones con don Gerardo Castanedo Salmón presidente de la Peña Bolística Puerta Roper buen amigo y sobre todo gran aficionado al mundo de los bolos y vamos a cerrar las retransmisiones con el mismo en un mano a mano don Gerardo muy buenas tardes hola buenas tardes que yo creo que ahora mismo después de lo contado y después de lo visto poner la mano en el juego por cualquiera que me antoja una cuestión prácticamente imposible ¿no? si, si es que además yo estoy ahora mismo viendo los números y aunque Rubén Aya nos ha escandalizado lo mal que ha jugado estoy viendo que tiene 402 bolos y está a 9 bolos de Oscar González a 22 de Salmón bueno, pero es decir que si Rubén Aya le da por hacer 145 bolos pues no tiene también el pacenaje yo creo que el comentario sin duda de la tarde a esta hora pasa directamente por la sesión que tocó en el Salmón a sus rivales directos pues sí la verdad es que Jesús empezó el concurso bien y las últimas dos, tres tiradas el hombre no lo ha hecho como es en el salario actual y ha dado un poco de vida a los seguidores porque todos esperábamos que Jesús en este concurso hubiera prácticamente visto sentencia no sé si ha sido un poco de vida lo que le está dado algunos probablemente le han dado media satisfactoria porque lo que se le está o lo que aparentemente se le ha escapado y no es una cosa sino sentenciar el campeonato de España es una cuestión preocupante no nos vamos a engañar pero aún seguro que también lo que le ha dado al campeonato es un cierto morbillo efectivamente porque ahora mismo no se sabe quién va a ser campeón de España y quizás es algo más bonito ahora mismo sabemos y sí que sé las diferencias efectivamente Jesús Salmón 424 13 por debajo Oscar 19 por debajo Isurro y Ángel Lavín 22 por abajo parecen muchos goles pero tal cual estamos viendo la irregularidad de los jugadores a lo largo del campeonato que me antoja que incluso el propio Rubén Aya todavía podría estar jugando la final y después de esta vuelta ¿quién no dice que pudiera liberar el campeonato? No, pues sí si no es lo que te decía antes de ver con los números en la mano no podemos hacer ninguna confetura de todas las formas yo ahora mismo sigo viendo favorito a Jesús Salmón como lo veía anoche y pienso que es el que más opciones tiene por tanto vamos a esperar un poquito a ver lo que ocurre con la primera final porque Jesús Salmón está jugando muy bien a los golos y también si le da por hacer 138-140 vas a caminar en el campeonato Jesús Salmón que lleva un campeonato ayer perdió la oportunidad sin Jesús Salmón y ayer los 135 y se me antoja que bien pudieran haber sido 140 si no hubiera fallado el jugar indudablemente estaría mucho más arriba pero como siempre es el cuento de la lechera tampoco vamos a adelantar muchas circunstancias porque lo que es innegable es que ahora mismo ya tenemos el plano general de la bodega vemos al fondo de la imagen a la izquierda a Rubén Allia haciendo yo digo que no no está calentando está estirando porque el hombre ha tenido que jugar la vuelta de cuarto de final cuatro manos de un desempate a vida o muerte para que regrese a los semifinales y sabe qué puede pasar y ahora va a tener que ser el que abra la primera ronda de semifinales una previsión de cara al embarazamiento Aya y Turbe el marcaje entre ellos o marcarán mentalmente una jugada y irán a muerte por ellos yo creo que Rubén que es el que empieza y Sebi creo que tienen que pensar en ellos y hacer una jugada a muerte lo que les salga a ver si hacen 145 y pueden obligar a los otros dos y no tienen que marcarse nada porque el campeonato está acabando y si se están marcando mucho se acaba el campeonato y todavía está marcando vamos a no sé pienso que tienen que jugar los dos a hacer los máximos bolos fáciles y es lo que van a hacer bueno arrancó el concurso de semifinales para Rubén Aya con tres bolos la primera saldrá Aya conservador la verdad es que bueno vamos a ver cómo va enfocando tener que arriesgar y tener que ir a por una jugada mínimo de 140 ¿no? ¿espera? no, no tiene que intentar hacer 140 y si pasa la 140 todavía me dicen mejor ¿no? porque los que vienen detrás van a jugar también a por el campeonato y aquí no se puede estar nadie la verdad es que la segunda bola vamos a ver Rubén porque me pega a mí que Rubén va a ser un poquito la caja de Pandora en donde a territorio se refieren estas semifinales es un hombre fíjate fantástica 10 bolos desde el tiro para Rubén insisto que Rubén es un hombre con una con una moral con una moral un tanto rara o extraña llámalo como sea nueve efectivamente en la fija del tiro porque hemos visto antes como en el concurso de cuartos lo mismo se iba para arriba que lo mismo se dejaba caer para abajo ¿no? si, antes estaba irregular él veía que no estaba jugando muy bien y que se le estaba marchando el campeonato lo que pasa es que ahora como que se ha pinchado también por decirlo así pues él ahora va a intentar todavía darle vida al campeonato y para eso pues empieza luchando fuerte pues donde encontró el problema Rubén allá en cuartos de final que es en el biblio mejor no puede empezar cinco con la primera de las bolas la mejor que tenía posicionada en la zona de Biblia vamos a ver lo que es capaz de hacer en este segundo al Castro con rapidez otros cuatro al Castro fantástico y fíjate que el Castro no es uno de los mejores lugares de Biblia de Rubén y la más postre al tablón a la fila del medio con dieciocho y un arranque fantástico para el de Camargo puede suponer el que retome la normalidad del concurso se le marchó como una lástima 19 en cualquier caso el comienzo que es fuerte y esperemos por el bien del espectáculo y por el bien del campeonato que Rubén psicológicamente hablando se vaya hacia arriba y físicamente hablando no sufra o no padezca el cansancio lógico por otra parte que tendría el jugar dos concursos y medio seguido yo creo que Rubén es un jugador que físicamente es bastante fuerte y puede aguantarlo perfectamente la cosa es que lógicamente va a estar cansado en el tercer día pero tan cansado como esté él puede estar Jesús y puede estar Cedric y Oscar pero bueno pero son dos concursos y medio seguido pero bueno en el hecho me creo que vamos a ver a un Rubén un poquitín más trabado de lo normal pero él ahora mismo sabe que si hace un buen concurso en este va a tenerlo casi una hora para descartar y por el gusto le pese hasta en la final por eso no Cedric y Turbe la tercera de la boda de la boda de la boda que es contadena de las anteriores esa última que marchaba con el último Cedric que va a tener yo creo dos claves para la estación de final lo mismo que le sucediera en cuartos y en octavos primero arriesgar a la mano que es donde realmente está fuerte y segundo haber llevado una jugada lo suficientemente fuerte a la mano para el pulgar que es donde flojea intentar cubrir y marcar un buen concurso ayer estropeaba una buena jugada al pulgar hoy comentábamos antes de empezar la transmisión que también al pulgar se había sentido flojo a la mano va a tener que apretar bastante alguno más probablemente hubiera menudo esa bola que se marchó con tres por cierto ahora que nos vamos apresionando la zona de Biblia en lo que autoridades o personalidades se refiere en la bolera presente el presidente del gobierno de Cantabria el vicepresidente señor el vicepresidente señor el alcalde de Torraladega como anfitrión el señor Marcano concejales algún que otro director general del gobierno de Cantabria y como no podía decir de otra manera el presidente de la federación española de bolos el señor Bota no empieza bien Cedric pues no la verdad es que no empieza bien y la bola que le queda no es muy apropiada para sacar adelante la jugada con dos ya sin refrendo de regresada que es normal ahí está la prueba Virlava con la última solo y una jugada pobre de Biblia 7 con 5 para el tiro 12 bolos para Cedric en esta primera por 19 de Rubén allá recuerden Rubén allá 402 pero y turbe 405 antes de empezar ha empezado fuerte allá ha empezado fuerte Rubén allá insisto que por por lo bueno del espectáculo lo ideal es que se vayan arriba los cuatro jugadores y que manteniendo la vaya bola vaya bola que se le ha llegado a Rubén la suerte que tuvo en el desempate de invocar en la segunda mano se le vuelve en contra en este momento y una volativa pasa de sobra cogió el último de la fila de la mano y lo frenó en seco y esa otra poquito más le ha faltado para también pasar algún apuro lo peor con cuatro del tiro son los dos viles que le han quedado no solo en medio sino encima en zona de pulgar me da la impresión de que se van a quedar Oscar y Jesús mano a mano porque esta es una jugada de mucho importunio va a ser difícil de levantarla muy pronto te da la impresión no es más que nada es porque para poder tener opción Rubén a entrar en la final tendría que acercarse a los 140 y con esta jugada pues acercarse a 140 va a ser ya muy difícil lo que hablábamos hace un instante de la moral del jugador Virlo 5 tan solo 9 bolos 28 bueno de lo malo a malo el pintazo vino detrás final de 19 menos 2 ahora el reventón no ha sido tan grave ni ha sido tan gordo como se podía haber presumido lo que pasa es que él en ese momento venía un poco lanzado estaba jugando bien y estaba con ganas y ahora se le ha frenado mucho le quedan todavía 6 manos a Rubén Aya tampoco me gusta como está centrando las bolas desde el tiro demasiado bajas demasiado fuertes Cedi turde esta la levantó probablemente irá mucho mejor ahí está la prueba y es que Cedi se la tiene que jugar a la mano si quiere hacer jugada fuerte y meter un poquito de presión a los dos que van por arriba recuerden Oscar González Jesús Julián Talmón esa es el mismo avión fantástica la bola la diferencia de suerte en este caso se abrieron paso 2 bolos para que la bola destinada perfectamente y superara la raya alta ha ido corrigiendo Cedi de Maravilla al final 8 y puede ser una jugada fuerte tiene dos guibles buenos y uno de ahí al tablón pero bueno subirla 8 o 9 con esta dos primeras bolas todavía la raya pegada fundamental la primera vez ahí le dio media panza pero el resultado fue óptimo con 5 se puede ir arriba y tiene que aprovechar lo hemos repetido pero tiene que aprovechar la jugada de la mano es el tiro donde realmente se encuentra fuerte para luego intentar contentar cuidar mantener al cubano con 3 que brinda los bolos curiosamente no podemos hablar mucho del de Camargo del de Camargo porque en estos cuartos de final yo creo que pocas veces en el cielo ha pasado que 3 de los 4 jugadores Talmón hay ahí turbes son del Valle de Camargo pues sí para mí eso es una satisfacción personal porque además son dos jugadores de Camargo de los dos y con el turbe en este caso que es de Maliaño y es uno de los jugadores por quien yo tengo más preferencias ¿no? un jugador que yo creo que puede hacer mucho más de lo que está haciendo sin embargo esta semana lo estoy viendo jugar muy bien pero creo que a nivel general podría hacer algo más porque tiene clase para él y aquí lo ha hecho 18 18 bolos para Seguinista segunda mano 30 la media recuperó los 2 que llenaba los 3 que llenaba de negativos en tanto Rubén sigue yendo a trancas y la ranga es igual y estoy viendo subir más bolas blancas a Rubén hoy por la tarde de las que le he visto en los últimos 3 o 4 años y regular Rubén allá y esa tercera que la embujó un poquito más con el sexto lo que no hay primero 2 del tiro para Rubén la afición o parte de la afición que intenta animarle y es que falta le va a hacer yo creo que va a ser complicado que haga buena jugada Rubén allá no, ahora mismo ya lo tiene muy difícil para que jugando muy bien muy bien podría acercarse a hacer 5 o 30 bolos nada más pero habría que jugar muy bien y por su cabeza ahora mismo está pasando que está fuera del campeonato prácticamente y a este le gusta ganar y no es un jugador que juega para quedar tercero la bola la bola que le ha sido un momento clave que le iba bien y ahora mismo pues está un poco perdido le veo encima virgulando como si estuviera desganado y ahí está el reflejo un jugador que virgulando saca la partida adelante fantásticamente bien con la primera con 2 la segunda con 1 5 en el parcial de esa tercera mano y ahí uno más 6 4 de Sevilla 6 34 el pinchazo importante hizo más en la segunda mano con 2 bolas y en la tercera mano con 3 34 bolos menos 11 para Rubén ya que parece que casi definitivamente se va separando de una jugada fuerte que le lleve o le pudiera llevar a la final en tanto que Sevis se la va a jugar al fulgar con toda seguridad porque estará pasando por su cabeza ahora que un rival como es Aya ya se va quedando abajo que lo va a tener un poquito más fácil para hacer y que parte o buena parte de ello va a depender de lo que haga el fulgar segunda de la bola con 1 0 y turde centrado como no puede ser de esta forma y esa que le levanta un poquito más efectivamente buscando el 2 con suerte y 3 6 bolos desde el tiro para Sevis jugada correcta yo creo que con un poquito de fortuna que tenga el hibirle cubrirá con 3 de los 15 bolos y cogerá un poquito de confianza de cara a la cuarta tirada si, no es que tenga un hibirle exageradamente bueno pero bueno yo creo que los 9 los tiene que cubrir y hacer 15 y va a depender un poco de esta bola si esta bola la mete de 5 de 4 igual hay que en un bolo más después solo con el primero y el segundo no arranca bien el hibirle de la tercera mano para Sevis y Turde vamos a ver que es capaz y acerco la segunda de las bolas que crucerá probablemente la calle de fuera unos 7 metros aproximadamente de distancia y ahí está el resultado último mucho mejor de ir a ver en la mano que el Pugal es una bola que ha metido bien la deja un poco corta pero bueno ha entrado bien en ese sitio y ahora con 2 pues harían los 15 que hablábamos antes ¿no? importante para su interés sería arrancar al menos la fila se marchó con los 2 últimos 9 bolos de virle 15 en el parcial de la tercera tirada 45 mantiene la media recuerden tres manos ya disputada esa primera fundicional 34 para Rubén allá 45 para Iterio y Turde esta bola se quedó se quedó se quedó y prácticamente Gerardo acaba con casi 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 de cualquier tipo de esperanza de jugada para Rubén no yo creo que ya antes de quitar la bola había pocas esperanzas prácticamente ninguna pero bueno ahora ya la cosa ya se ha puesto totalmente desfavorable para él y cada un milagro que no hay tantos pues ya 3 incluso hasta 5 y 19 vamos a ver la tercera y última bola de rega alta juega de frente a vida o muerte ya 5 desde el tiro para Rubén y haber pasado esa bola pues hubiera sido una jugada importante que al menos hubiera vuelto a ver la puerta de la esperanza dos bolas quedas para Rubén una en la segunda mano de malísima fortuna otra en la cuarta también mala suerte pero una bola que iba probablemente más fácil de quedarse que la que le hiciera en la segunda ahora que parece que no se juega casi nada es cuando se ve la mejor 9 en Kizuma parcial y esta cuarta y esta cuarta última guerrilla y otros 4 son 13 8 de Glob 3 en el total 47 por los menos 13 para Rubén Aya registro Pauperri no es muy normal ya no en Rubén sino casi ni un jugador en la cuarta tirada de un campeonato de España jugándote la seleccionada y el menos 13 es un registro difícil la verdad es que el hombre no tiene nada de contina ha tenido las bolas y bueno yo creo que las cuatro tiradas que le faltan va a tirar más tranquilo porque ya se ve totalmente fuera de la cabeza y yo creo que ahora jugará un poco mejor ojo porque también se la va a jugar David Tiro y por lo menos se indicaba la primera bola ahí está templadito sobre el 2 necesita que ir a hacer más de 15 para afondar con algún positivo lo que es la segunda parte del concurso aquella que se disputa desde los 18 metros con raya al medio y en la cual se debe de rematar la faena de nuevo sobre el 2 y con suerte fíjate lo que es que te la paga el volo 20 centímetros más arriba o 20 centímetros más abajo es que si usted acertaría hacer 135 volos es difícil pero cuidado no bueno difícil pero lo malo que ha tenido ese bien en esta cuarta mano es que los billos se le han quedado todos al lugar lo bueno es que es cerca entonces para un virlador nato de la mano como es él el virlador es un inconveniente que la distancia le puede solicitar vamos a ver si hacer 135 volos va a obligar mucho a Oscar salió bien la primera de las bolas puede ser sin duda la jugada importante de Siliciro otro 5 otro 5 lo hicimos que se la tenía que jugar en esta cuarta mano lo hizo fantásticamente bien y aún lo está haciendo mejor desde el billet 17 de momento vamos a ver que acaba haciendo con esta tercera bola y se marchó con 3 son 20 13 bolos y lo al pulgar 20 65 más 5 a raya alta un concurso que lleva y creciendo de Iturbe si acertaría ese 19 y 19 a la mano que lo estoy haciendo perfectamente porque hacía tiempo que yo no debería jugar a Seri también que me estoy cuidando a la mano sobre todo que había Seri puesto hasta tener acción de jugar la final vamos a ver Rubén que ya sé que prácticamente no se juega casi nada por no decirte nada por lo menos cómo es capaz de capear el temporal y de salvar con dignidad de su tirada de su final la primera bola que se marchó la segunda que buscó la panoja son 3 impresionante por otra parte la respuesta del público la verdad que hace los últimos años yo no he visto tanta gente en una final del campeonato como hoy mucha gente ha venido pensando que Jesús podía batir récord no, pero esto todavía le puede batir no vamos a no, no, no estoy diciendo que eso pueda maramba digo que mucha gente ha venido pensando que Jesús podía batir Jesús hay que dejar claro que Jesús va a tantos concursos y lo mismo 348, 150 y bate el récord por muchos bolos puede o batir récord Jesús o batir récord Oscar cualquiera de que pudieran batir récord Oscar también puede llegar a la gente lo tiene difícil por supuesto hay una diferencia a favor de Salmón de 13 bolos que son muchos sino que el señor calculó mal igual a 100 a 133 por a 133 y 134 por ahí para batir el récord lo cual está perfectamente a la alcance de la mano de Jesús y ojo que es un récord que la vecina de César Rodríguez en esta misma bolera desde el año 1976 es decir que nadie se piense que el récord se bate años y ya ya no ya dijimos en la retransmisión de ayer y en la ocasión de Estado Nacional que el campeonato viene lanzado 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 y que los 300 bolos de las dos primeras vueltas pues son muchos bolos 5-8 Rubén Aya en esta quinta mano 62 mantienen en menos 13 en tanto que Iturbe necesita por lo menos eso de la primera bola con el resto Iturbe recuerda un 65 más 5 405 a 19 bolos de Jesús Salmón está un poco caída está un poco caída se le cayó de la mano tiene que tener cuidado y procurarnos fallar bolas y Sebi tiró de que se lamenta y eso es consciente que cada bola vale un mundo grande esa descompensada con la anterior ancha 4 solo desde el tiro para Sebi la tirada desde el tiro más baja para el de Camargo ojalá me equivoque pero me parece que Sebi en esta tirada va a perder muchas ocasiones de jugar la final recuerden insisto y lo que hemos comentado que Sebi está exactamente a 19 bolos de Salmón pero tan solo a 6 de Oscar por tanto todas las bolas son vitales y todas hay que aprovecharlas porque por detrás viene Oscar y tampoco se sabe lo que puede hacer Oscar 2 llegaba solo con la primera como han podido observar la jugada pobre la jugada del pintazo empezaba con 12 y no se deben tener 2 semanas en el final en el campeonato de España pero me temo que esta va a ser aún peor 9 bolos y le resta la última bola a Esterio y Turbe 9 y 1 10 deflotan solo 6 10 bolos 75 75 se queda a par lo peligroso no es que lo que haya perdido esos 5 bolos sino que los ha perdido la mano pero es que además no ha tirado bien en la mano y van a quedar 3 clavos auténticos en el fondo de la bolera ya que dicen cuando le duite ya que no ha tirado ni mala para él vamos a ver si supongo que la sexta la haga mejor y a ver si la red del fulgar hace un par de ejercicios un poco buenos fíjate que bola perdona porque aunque no tenga muchas opciones o prácticamente ninguna vaya bola que acaba de lanzar de 18 metros a la mano Rubén Aya perdona la segunda un poquito más antes aunque el resultado también fue 1.3 qué pena lo de Rubén porque hay muchísima muchísima gente muchísimo público que yo quisiera que jugara la final fíjate que bola la verdad es que ha lanzado tres bolas fantásticas desde el tiro en esta ocasión Rubén Aya nueve desde el tiro nueve desde el tiro estamos viendo irregularidad a lo largo de todo el campeonato ¿verdad? sí la verdad es que cuando ha empezado todo el mundo estaba diciendo que era una tarde que había arrancado con muchos bolos y que se iban a ver muchos bolos sin embargo ha arrancado con muchos bolos y las últimas partidas no han hecho muchos bolos son cosas que son cosas de ver bolos y hay que ajustarlo así lo mismo arranca luego Salmón y Oscar ya tienen un par de jugadas grandes y vuelven a acercarse al otro fíjate que hoy le acaba de estropear en este momento la verdad es que cuando se está bien centrado cuando no se acaba de ver la jugada Rubén ha empezado ha empezado a la semisinal tirando muy bien las dos primeras tiradas en la bola queda le va a haber centrado y no ha sido capaz de recortar se iba solo con tres desconocido Rubén allá hoy fíjate en espacios estadísticas la organización Ángel Larín con 402 el mejor quinto de toda la historia el mejor quinto de toda la historia con 402 bolos estropeó la jugada con el Virlos Virlos tantó los seis y día no de todo 17 77 sigue manteniendo menos 13 el registro de Salmón el mejor de toda la historia en la segunda vuelta 300 hay que remontarse hasta el año 1950 para encontrarse 262 de Ramiro o hasta el año 1986 para encontrarse 279 del P3 y del P3 cuando vació el recort la segunda vuelta la que hemos hecho ayer en la cual Salmón llevaba 300 Pedro Rodríguez abierto 279 mira que la diferencia 21 bolos nada más nada menos que buena la bola de C3 y en los cuartos de final de aquel mismo año accedía C3 con 422 en tanto en cuanto Jesús Salmón está accediendo con 424 dos bolos todavía por encima de los 5 C3 Rodríguez en el 86 para alcanzar los 690 bueno vamos a ir viendo y es capaz de hacer jugadona fuerte con 6 sentidos C3 y Turbe sexta mano para el de Camargo ahí está que no falla el biblio ha sacado fantásticamente bien las tres bolas que ha tenido a lo largo del concurso en el medio de tu lugar lo que pasa es que ahora le han quedado dos bolas ahí en el medio y la otra un poquitín aquí obligada en el tablón casi al fondo que no son dos biblios precisamente propiciatorios para hacer nuestro gol la forzó demasiado y se le marchó con el primero era casi casi que una bola de cara o cruz 11 bolos para Sebi recuerden 75 la media mantiene aspiraciones pero todavía debida de apretar esa es la quésima se marchó con 4-5 al menos mantiene jugada cerrado a falta de dos manos que no estaba fuerte al pulgar pero sin embargo donde ha hecho bolos en este concurso 35 más 5 ha sido al pulgar desde los división yo creo que aunque haría 36 ahora en las dos tiradas que faltan obligaría a ocupar a 121 y hombre es una jugada que tal y como está jugando Oscar es muy difícil que no la consiga Oscar está jugando muy bien y todo lo que sea mandarle a menos de 130 pienso que no va a haber opción ninguna porque lo va a hacer le va a hacer falta probablemente de invocar a Cedricirgo y hacer una jugada para superar esa barrera de los 130 que empezaría efectivamente como apunta Gerardo a ser preocupante para los intereses pero no adelantemos los acontecimientos porque a 119 iba Rubén Aya y todo lo daba un concurso un concurso malo que puede tener cualquiera a lo largo de 5 vueltas nunca menos que desfalla no normal es que a un pincelazo Jesús le ha tenido antes el único que yo creo como ha tenido ha sido Oscar efectivamente además con desemboques creo de recordar que lleva allá fantástica es la segunda y tercera bola de Rubén desde el tiro al pulgar está jugando ya mucho más tranquilo ya ha perdido toda la opción y lo más relajado ya que por darle importancia al tema del récord que estábamos hablando hace un ratito en el año 76 Tete 690 la segunda mejor marca también de Tete en el año 81 hace justo 20 años 681 bolos y la tercera mejor marca el hijo de Tete en el antelio con Miguel Gutiérrez en el año 98 en el año 676 me temo que esto hoy puede quedar hecho a mí pero bueno yo creo que ahora me fui aún jugando mal hasta 124 yo creo que en tanto se entre un poquitín ahora yo creo que va a pasar de 130 fácilmente y el mismo también creo que va a ser jugada lo cual no tiene que ser que va a haber una finalidad de la gente jugada mal le dio a ir a la fila de media séptima mano para Rubén hay a 12 le resta por olvidar una Rubén que recuerden ha perdido toda opción acceder a la final el único que tiene suena ahora mismo es Sergi creo Rubén ya no tiene ninguna y Sergi que ha sido un par de jugadas buenas ahora incluso en Bocar se puede todavía presentar a la gente a jugar la final si no pues también va a ser complicado buena la jugada de Rubén haya 11 de Islava 17 94 menos 11 menos 11 para el jugador de Puerta Roca aquí está una de las claves del campeonato de Chile y primero lo decimos desgraciadamente para Sergi primero sucede caballo lo que es lo mismo bola nula para Sergi se le pone cuesta arriba el hacer la jugada importante ahora y así Gerardo que todo pasa directamente por un emboc que haya ya un emboc y todavía tampoco se ve definitivo porque con un emboc tampoco por todo ahora mismo no va en condiciones de hacer el tercer gol diría solo uno con la segunda y uno más con la tercera me extraña me extraña bueno yo creo que la cogida está fuera de juego porque que no haya castigado al menos intentado alcanzar el primero de los bolos en busca del emboc con ninguna de las dos bolas Sergi Turbe no deja de ser una cuestión paradójica pocas salidas tiene para ella este es el final y de las pocas 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 pues todas absolutamente todas pasan por conseguir un emboc cuatro desgladas con la primera de las dos únicas bolas que tiene ahora en esta séptima tirada que no se le va a olvidar fácilmente a Sergi Turbe la última el famoso cañonazo al tablón justo enfrente de la calle del medio se le salva fantástico con tres más 10 los 7 son 9 99 menos 6 menos 6 para Sergi Turbe que ha echado por tierra en la quinta mano con 10 y en la séptima con un caballo un concurso que ha dejado muy muy bien orientado a raya alta con 65 bolos ahora incluso si Rubén ya acepta hacer 20 o 21 bolos ya le va a apretar a Sergi para quedar tranquilo en lugar que Sergi además de los 5 que le saca en este momento a ella le saca 3 más de los que vienen 8 y hace 20 o 21 le manda a 15 o a 14 bueno y oye entre estos dos quedar arriba nunca sabes lo que puede pasar en los dos siguientes obviamente pierdes el 99% de las opciones pero como se dice vulgarmente me interesa vida y esperanza aunque me temo yo que Rubén ni siquiera la mello no porque no ahora mismo se tira normal yo me imagino que ahora con esta rebola va a intentar arrimar la estata pues la segunda efectivamente a la altura de Timén así que votó si conseguiera invocar ahora mismo Rubén allá pues prácticamente certificaría el tercer puesto le buscó el emboque subió 3 6 desde el tiro para Rubén 6 desde el tiro para Rubén el virle que tiene que tampoco es un virle como para lanzar cohetes y alegría y es curioso el devenir de la fece tirada de esta primera semifinal porque se me apuran prácticamente hemos visto de todos algún emboque hemos visto como en la segunda y cuarta mano Rubén allá por culpa de las quedas desgraciaba sus opciones y como se insurde que salía salvado posteriormente en la quinta y en la séptima fallaba estripitosamente y también prácticamente perdía todas sus opciones última bola del campeonato de España en principio para Rubén allá 11 bolos y 12 virle virle uno más que son 12 o 13 mejor que son 13 107 el registro más pobre para Rubén allá 509 bolos para 509 bolos para el jugador de la peña bolística Puerta Roque representando a la Federación Cántabra bueno bueno y lo que me extraña es que no llegue encima quiero decir si algo me está extrañando y perdónenme el comentario de Segui al pulgar al pulgar saliendo se lanzó caballo el primero es que las bolas sigan golpeando a 30 centímetros del primero de los bolos o en boca o las obtienes son nulas de hecho puede que tenga problemas para superar la jugada de Rubén allá aunque no va a nada va a 6 bolos pero bueno pero desde el tiro para Celi Turbe en estos momentos Celi Turbe 504 bolos 6 tiene que viglar para superar a Rubén allá y subirse al podio en el tercer puesto pero subirse al podio 6 tiene que viglar Celi Turbe para subir al podio vamos a ver vaya concurso que ha desgraciado y en qué momento más poco afortunado la primera de dos quién iba a decir a Rubén que iba a estar en cifra de Celi Turbe cuando uno llevaba 65 raya alta y el otro solo 47 que la raya la raya al medio que ha hecho el Celi Turbe por cierto con uno empata pero como tira después también queda cuarto dos bolos para hacer tercero un bolo para hacer cuarto preguntando al público bueno no entiendo muy bien qué seguir y va la panoja va la panoja porque quería el cuarto puesto 105 bolos solo que lo mismo 510 yo francamente me da la pena una reflexión no entiendo casi nada no hombre hay que tener en cuenta que Celi ha tirado no va a tirar a Celi pero no pero perdona no Gerardo vamos a ver porque después cuando lo escuchen puede dar la sensación de que Juanjo Freire ha dicho o ha dejado de decir no Celi Turbe en la sexta mano tira un caballo es una jugada desafortunada que le puede pasar a cualquiera que está en el corro pero a partir de ahí tú y yo sabemos y cualquier aficionado de los 3.000 que están aquí sabemos que Celi Turbe solamente tiene vida en el campeonato de España que consigue un emboque tiene con cuantas bolas yo primero no será porque no lo haya intentado él a veces a veces cuando se intentan las cosas y no salen no se puede hacer mal pero él lo ha intentado no lo ha salido y al final no se ha ido a quedar fuerte en cualquier caso recapitulamos Rubén Aya queda en la segunda queda en la cuarta 47 a rey alta al final hay un concurso correcto desde atrás más bien tirando a pobre pero los 60 bolos le llevan hasta los 107 y 509 en la suma total en tanto en cuanto el Celi Turbe pues fíjate 65 a rey alta desde atrás 10 en la quinta 15 en la sexta 9 y 6 en la séptima y octava 105 bolos pies 10 10 12 10 11 8